Y ahora, la paleta es aquí Corazos de la magia Creo que es un error pensar que tú no estás pensando en bien Intento olvidar lo vivido Pero tan imposible es como si en mi mente están presentes tus latidos A veces siento que ni siquiera estoy vivo Que derivo confundido, perdido ya sin sentido Es como hacer el mal y quitaran el brillo Siento que hace frío y no me fío, no confío, no me guío Por las luces que me abducen hacia el río Donde te soñé alguna vez cantando el vacío Olvidarte ya no quiero, en serio ya no puedo Siento estoy atrapado en nudos Pienso en tu mirada y juro que me desespero No encontro consuelo, estoy derrumbado en el suelo Más frío que el hielo, ya que quererte fue mi único consuelo Lo que más anhelo es el aroma de tu pelo, tu sabor a caramelo Estos malditos celos que me están matando Quiero salir de este mundo y emprender un vuelo Llegar hasta el cielo, conocer otras galaxias, sabor y fragancia Recorrer grandes distancias hacia nuestras ansias Empezar de cero, no importa las circunstancias Pases y constancias, son las que tenemos que tener Para vencer tal cual como una alianza Solo ten confianza, ponle amor y fe a lo que más deseas Y verás como lo alcanzas Tu hubieses quedado a mi lado Hubieses entendido el significado de lo que te pude haber dado Pasado, lo tiro pa'l techo, me traga el orgullo pero se atura en mi pecho Este es el hecho, no seré sin destino Tu cuerpo un infierno, tan dulce y tan fino Un paraíso divino, eterno es mi recuerdo Y discúlpame si es en el camino en el que me pierdo El amor más hermoso es un tal juego equivocado Perdona, si te llamas me 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 Perdona, si te llamas me